¿Qué es el Estado de Guanajuato? Soy Pablo Benia, CEO y Director General de Pirelli, México. Agradecemos mucho tener la oportunidad de ser parte de esta celebración por los 15 años de actividades de este gran proyecto que ha sido Puerto Interior. El Estado de Guanajuato se ha convertido en un centro de atracción por las inversiones internacionales, destacando en la industria automotriz. Con la participación de empresas que hemos sido pionieras, como Pirelli, coloqué efectivamente su estrategia como el proyecto innovador en la forma que fue concebido como Puerto Interior. Nos ha acompañado en el crecimiento de nuestra empresa, que está cumpliendo 10 años de haberse establecido aquí. Esta es una de las fábricas más importantes del grupo Pirelli en el mundo. Es un referente de tecnología y vanguardia en procesos de manufactura a la industria entera. Hoy producimos en nuestras plantas neumáticos de la más alta calidad para mercados tan demandantes como el nacional y el de exportación. Para Pirelli, en el 2009, no fue una apuesta invertida en Guanajuato, y aquí identificamos que este era el legal preciso para establecernos. Esta decisión nos brindó muchas ventajas al estar cerca del aeropuerto, a la aduana, los tres puertos más importantes del país, las dos ferrovías y las dos carreteras que nos comunican con la frontera norte. Y no se enorgullece ser una de las empresas más importantes del estado de Guanajuato, habiendo comenzado con una fábrica en el 2012, con una inversión de 200 millones de dólares y un compromiso de crear 700 empleos directos, a llegar al día de hoy con unos 750 millones de dólares invertidos y generando más de 3.000 empleos directos, con una capacitación constante tanto interna como en el extranjero. Fuimos de la primera empresa en apostar por este proyecto innovador de parque industrial y haber acompañado el crecimiento de Puerto Interior, lo que ahora podemos decir con orgullo que nuestra decisión fue la correcta. Y aún tenemos planes de seguir creciendo por las facilidades, seguridad, posición geográfica y, lo más importante, la mano de obra de Silao y del estado de Guanajuato, que ha contribuido particularmente a nuestra historia de éxito en el puesto Puerto Interior en Silao-Guanajuato. Nos unimos calorosamente a las felicitaciones a Puerto Interior por este 15 aniversario.